Retumbó la banda, sonaron guitarras, me dolió hasta el alma La gente lloraba, pues se fue la risa que nos alegraba Camarazababan y el dolor sincero se desparramaba Grupos desfilaban, al pie de su tumba Todos le cantaban, alcanzó la fama, superó sus sueños y llegó a la cima La factura es cara, yo creo que el chabano no la merecía Nació pa' leyendas, y con el destino ya venía la historia, su rayea marcada De carácter rezo y le besa rebastos, así navegaba No se ponga triste, le dijo a Ariel, ya me tocaba Muy bien, esta canción está en el tono de Fa Ok, empecé enseñando lo que viene siendo el re quinto de esta canción Seguido por los acordes y su respectivo ritmo Ok, entonces comencemos Muy bien, he dividido este re quinto en tres partes Para que sea más fácil de enseñar y mucho más fácil de aprender Ok, como primera parte, vendré siendo esto Ok, está sencillito, está cortito Vamos a empezar con esta nota abierta Puede ser con el dedo índice encima de la primera cuerda traste número 8 Y dedo medio encima de la segunda cuerda traste número 10 Y vamos a dar tres golpes hacia abajo Tres golpes Lo pasamos a esta nota abierta Luego a esta nota cerrada Y damos un golpe más para deslizar de esta nota A esta nota Ok, serían tres veces aquí Uno aquí Uno aquí Golpeamos otro más Y deslizamos hacia acá Sería Sencillito, ¿verdad? No creo que sea muy difícil Última vez Tres golpes aquí Uno aquí Uno aquí Un golpe más para deslizar de aquí Aquí, ¿ok? Cayendo aquí Vamos a dar la púa arriba y abajo ¿Ok? Luego, pasamos aquí Damos dos golpes Y vemos que la tablatura está Hay un recuadro dentro de la tablatura Donde vemos dos notas Y prácticamente hacemos esto ¿Ok? Tan, 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 tan Cinco veces, o sea esto Uno Dos Tres Cuatro Cinco veces Chequense Todo junto Y lento Hasta ahí vamos Se dan cuenta Tan, 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 tan Cinco veces Dos aquí Uno Dos Tres Cuatro Cinco Acabamos ese recuadro Y volvemos a caer aquí Para golpear esta nota abierta Hasta acá, miren Regresamos donde mismo Aquí Y caemos aquí con la púa arriba y abajo Entonces Ahora sí Toda la trotura completa Y lenta Sería así Se dan cuenta Tan, 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 tan Y ok Prácticamente Esa es la primera parte Pasemos a la siguiente Y muy bien Como segunda parte Vendremos esto Y ok Se ve la trotura más larga Pero Está igual de cortito Y se dieron cuenta Vamos a empezar aquí Da dos golpes Luego uno aquí Y luego acá Repetimos eso dos veces Sería Sencillito Dos veces aquí Uno aquí Y así Ok Sería Uno Dos Ok Uno Dos Y otra vez aquí Entonces sería Hacemos una pequeña pausa Como si se ve la trotura Luego Rematamos un grupo más aquí 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 Y de aquí Para deslizar Sería lento Chequense Hasta aquí vamos Después Es la escala Hacia atrás Lento Lento Y luego Aquí mismo Aquí Movemos Un dedo Cada traste Y otra vez aquí Ok Tan 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 Ahora todo junto Hasta donde vamos Y lento Ok Y después ¿Cómo es eso? Nos posicionamos en esta nota cerrada Mira Dedo índice Encima de la primera cuarta Traste doce Y dedo medio Encima de la segunda cuarta Traste trece Y damos dos golpes Aquí 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 Básicamente es el mismo juego Donde empezamos dos golpes Luego nota Uno Y hagamos aquí Si se pone atención Siempre es igual solamente Que en diferentes notas Dos veces aquí Aquí y aquí Uno Dos Y aquí Y empezamos a puntear Cuerda por cuerda Aquí miren Va a ser Ponemos esta nota Pero solamente vamos a presionar La segunda cuerda Ponemos esta nota Y damos segunda primera Esta nota Segunda primera Y esta nota Segunda primera Ok Ahora si Todo trasero Completo Y hasta ahí Es la segunda parte Pasemos a la tercera Y última parte Y muy bien Como tercera Y última parte Empedrejando esto Ok Ahí disculpen la suciedad Del arreglo Pero miren Hay que ver El arreglo De dos formas Lo que hace esta mano Y lo que hace esta mano Esta mano Vamos a hacer siempre esto Miren Vamos a pisar Las siguientes notas Va a ser esta Memorícenla Esta 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 Y esta Y luego hacia atrás Hasta ahí nomás Porque la otra Está dividida por Dos recuadros El primer recuadro Es esto Chequen posición Una vez Memorizaron La posición De esta mano Ahora chequen Lo que vamos a hacer Con esta mano Vamos a presionar Segunda cuerda Hacia abajo Una vez Y primera cuerda Dos veces Hacia abajo Ese patrón Se va a hacer Con cada nota O sea En esta nota Va a ser Segunda cuerda Hacia abajo Primera cuerda Hacia abajo Dos veces Luego pasamos Esta nota Y lo mismo Segunda cuerda Hacia abajo Primera cuerda Hacia abajo Dos veces Y ahí Suciedamente Ok Hasta ahí No creo que haya problemas Lento Y ok Hasta ahí Después El siguiente recuadro Es esto Otra vez Está un poco confuso El arreglo Pero Ok Segunda cuerda Traster número seis Dan dos Tres golpes Traster número cinco Dos golpes Traster número tres Dos golpes Subimos cinco Dos veces Traster número tres Una Traster número dos Subimos cinco Tres Dos Bajamos al aire Subimos tres Bajamos dos Al aire Tres Dos Cinco Bajamos seis Tres Subimos cinco Tres Dos Cinco Tres Como está algo confuso Y algo largo Miren Lo voy a hacer Lo más lento posible Vayan apreciando Ustedes Pero si no Hay tantas lecturas Que no hay pierde Sería Más lento Y con más coherencia Me salió así Ok Sería Y todo junto Y ok Prácticamente Prácticamente Ese es el re quinto Los acordes Son los siguientes Miren La canción Salto no es fa Va a llevar Un fa Va a llevar Un dos séptimo Dos siete Voy a llevar Un sol menor Y voy a llevar Un si bemol Que yo lo hago así Pero Lo pueden hacer aquí también El que más les guste El que se les haga Más fácil El ritmo Está en un Bueno La canción está en un tiempo De tres cuartos Que voy a hacer Un falseadito Que consiste De la siguiente forma Bajo primaria Arriba abajo Bajo secundaria Abajo abajo Bajo primaria Arriba abajo Bajo secundaria Abajo abajo A ver si andan Me escuchando así Ok Pues No les enseñaré La canción en sí Porque la verdad Está fácil Está muy repetitiva Pero recuerden Que aquí abajo En la descripción Les dejo un documento Donde vienen Estos con acordes Completitos De momento Todo donde hay que cambiar Cada acorde Perdón si me trago mucho Y pues bueno Lo que siempre les digo Si les gustó Déjame un me gusta Que eso me motiva A tener un video Casi a diario También si no es nuevo Llegaste por este video Te invito a ver Más de mi contenido Y si mi contenido te gusta Pues te invito A que te suscribas Sígueme en Instagram Aquí abajo Les dejo el enlace Directito Y pues bueno Ya saben que Mi nombre es Raúl Y que nos estamos viendo Hasta la Próxima Próxima